Cuando escucho que me dices que me amas Que te mueres por sentir mi cuerpo Que de ti nunca me hablas Otra vez veo salir el sol Lo malo en el pasado se quedó Y tú eres la razón Venga tu sonrisa, mi niña Mi corazón grita que me enamore de ti Tus besos me inspiran y me hacen crecer Subir, no me canso de decirte Que los ángeles existen Y mi Dios te hizo tan hay mujer bonita Sin más de mis heridas me olvidaría la vida